El día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón y allí tomo la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sur. Queriendo y sin darme cuenta, como un espejo, reflejos y un brillo y un color. Y es que hoy, aunque dan ojos que mirar, no se oirá ni una queja más. De la elixir, de la juventud, bebimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Nos puso de la mano desde el primer día. ¡Gracias! 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 Gracias.